Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Se me acumulan las noticias, así que vamos a ir de nuevo con otro de nuestros vídeos especiales sobre ellas, pero antes que nada te voy a pedir que ya estamos en 1090. 1090, o sea, estamos a un pasito, a un paso de los 1100 suscriptores. Es simplemente darle a un botón, por favor. Entre todos, lo conseguiremos. Y ahora sí, me dejo de rollos y comenzamos nuestro super vídeo de noticias en 3, 2, 1... ¡Let's go! Aunque eso sí, tenemos que empezar con malas, malas noticias, porque Walt Disney ha quitado dos películas de Fox Studios de su calendario de estrenos. Y no porque sean de Fox, sino porque la situación parece que no va a mejorar, así que estrenarlas para nada, pues es tontería. Por un lado tenemos la secuela muerte en el Nilo, la secuela de asesinato en el Oriental Express, película de 2017, donde de nuevo veremos a Kenneth Branagh como la creación de la escritora de suspense y misterio, Agatha Christie, el detective Hércules Poirot. En este caso acompañado por actores y actrices como Annette Bening, Armie Hammer o Gal Gadot. Película que estaba fechada para su estreno en el próximo 19 de diciembre, pero que, ya os digo, se suspende indefinidamente. Lo mismo que le pasa a la comedia de acción Free Guy, dirigida por Sean Levy y donde Ryan Reynolds encarna a un trabajador de banca, que un día descubre que en realidad es un personaje secundario de un videojuego, por lo que decidirá tomar las riendas de su propio destino y convertirse en el héroe de su propia vida. Pues serás el héroe de tu propia vida, Ryan, pero será también en el 2021. Y con todo esto, lógicamente, muchos me preguntáis qué es lo que va a pasar con la entrega de premios de la Academia, los Oscar de Hollywood, si prácticamente no hemos visto nada, ningún título, además destacable, porque todas estas películas que se consideran como que pueden optar a premio, pues se estrenan en el último tercio del año, es decir, que no hemos visto nada. ¿Qué van a premiar? ¿A Birds of Prey? ¿A vez de presa la película de Harley Quinn? Bueno, pues tranquilos, tranquilos, porque sí va a haber ceremonias, se va, eso sí, a aplazar dos meses, lo normal es que se haga a finales de febrero, pues esta vez será en abril, para que le dé tiempo a todas estas películas que están ya terminadas, solamente están a falta de que todo esto mejore para que puedan llegar a las salas de cine. Entrarán a concurso películas que ya se estrenan a principios del próximo 2021, pero de lo que hemos podido ver, yo iría apuntando nombres como Tenet, de Christopher Nolan, The Way Back, de Gavin O'Connor con Ben Affleck, o El Juicio de los Siete de Chicago, dirigida por Aaron Sorkin y con Sacha Baron Cohen o Eddie Redmayne en su reparto. Y si os pensáis que en España estamos un poco mejor, pues lo cierto es que no, Dios, qué desastre. Tampoco tenemos películas, muchas películas por lo menos que puedan optar a los premios Goya, de hecho la esperadísima nueva película de Javier Feser, después de Campeones, Historias Lamentables, se va a estrenar, pero no en salas de cine, se va a estrenar gracias a Amazon y su plataforma de streaming. Y lo hará en todo el mundo, en más de 200 países el próximo 19 de noviembre, en apenas unos días. Y todo ello pese a que la película tenía pendiente su estreno el pasado mes de abril. El pasado mes de abril han pasado como seis meses. Aunque, bueno, vamos a seguir un poco con historias, ya que estamos con proyectos españoles o que cuentan al menos con algún intérprete español. Y es que Miguel Ángel Silvestres, a unido al reparto, será uno de los principales protagonistas de Los Enviados, el thriller de acción en formato de serie de Juan José Campanella, director argentino, que es responsable de joyitas como Luna de Avellaneda, El Hijo de la Novia, o sobre todo El secreto de sus ojos, todas ellas protagonizadas por Ricardo Darín. De momento ya sabemos que Silvestre será uno de los protagonistas junto a Luis Gerardo Méndez, un actor y director mexicano al que, por ejemplo, hemos visto en la última entrega de Los Ángeles de Charlie. En esta nueva producción, Los Enviados, ambos serán dos sacerdotes enviados por el Vaticano a investigar los supuestos poderes curativos de otro sacerdote que desaparecen misteriosamente cuando ellos llegan al lugar. Recordemos, por otro lado, que Miguel Ángel Silvestre tiene pendiente su participación en la quinta y presumible última temporada de La Casa de Papel, ahora en Netflix, y también será uno de los protagonistas de la serie coral 30 monedas de Alex de la Iglesia para, en este caso, otra plataforma, la de HBO. Y pasamos a la que ha sido, sin duda, una de las noticias bomba de los últimos días. Y es que, a través de su cuenta de Instagram, Johnny Depp ha dicho que Warner Bros. le ha pedido que deje de ser Grindelwald en su franquicia de películas precuelas de Harry Potter, la de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos. Me hace mucha gracia el eufemismo de me han pedido que lo deje, que es como decir, bueno, que te han despedido. Y Warner Bros. lo ha confirmado, es decir, Johnny Depp está fuera de la ecuación, ya no volverá a ser el villano de las precuelas, sino que contratarán a otro actor, todavía sin desvelar ningún nombre, para que encarne al mismo personaje. Por supuesto, todo esto se debe al contubernio, ojo, el percance, la disputa legal que mantiene con su ex, Johnny Depp, con la actriz Amber Heard, sobre si la maltrató o fue ella quien le maltrató a él, en fin, el lío del que seguro que ya estaréis informados. Pues ya hay mucha gente que, lógicamente, están pidiendo lo mismo para Amber Heard, es decir, que Warner le diga, oye, mira, te vamos a pedir que dejes de ser mera en las películas del universo de DC Comics, aunque todo esto, a día de hoy, todavía no ha ocurrido. En cualquier caso, también sabemos que se va a posponer el estreno de la tercera entrega de Animales Fantásticos, y dónde encontrarlos para diciembre, las navidades del próximo 2022, y todo esto se suma, además, a la funa que se hizo a la autora de las novelas de Harry Potter, J.K. Rowling, que es guionista también de esta serie de películas. Desde luego, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, está gafada, pero gafada de verdad. No es lo mismo que le pasa a otra franquicia, la de Jurassic World, que ha terminado oficialmente la producción de su tercera entrega, cuyo título será Dominion, y que tiene pendiente de su estreno para junio del próximo 2022, también para el 2022. Para 2021, olvidaros. Yo creo que el próximo año no va a existir a nivel de producción de películas y de series. En fin. Bueno, pues en esta película, Dominion, volveremos a ver a los dinosaurios. No se ha desvelado mucho de la trama, aunque se prevé que haya especies diseminadas por distintas partes del mundo. Es decir, vamos a ver a dinosaurios Rex y velociractores por todo el globo terráqueo. Y también regresarán el director de la primera entrega, Colin Trevor Hurl, y algunos, o los tres principales protagonistas de la primera película. O sea, no de Jurassic World, sino de Jurassic Park, la original, la de Steven Spielberg. Estoy hablando de Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. Y más noticias bomba, porque ya ha empezado a emitir la segunda temporada de The Mandalorian. De momento hemos visto dos capítulos y estamos todos enganchadísimos, por supuesto. Pero a raíz precisamente de lo que sucede en estos dos capítulos, ya hay quien dice, ha levantado de nuevo el rumor sobre que Boba Fett, el caza recompensas, tendrá su propio spin-off dentro de las series de Disney+. Recordemos que Boba Fett ya fue postulado para tener su propio spin-off, pero en este caso en forma de largometraje. Aunque cuando empezaron a estrenarse estos, sobre todo el de Han Solo, que fue un desastre, que esa película perdió dinero a borbotones, pues se descartó finalmente, aunque, quién sabe, ahora podría tener nueva vida en la ficción catódica. De hecho, hay quien dice que el caza, el rodaje de este spin-off centrado en Boba Fett sería inminente, que podría empezar incluso antes de que termine este mes de noviembre, lo que llevaría a postergar tanto el rodaje como el estreno de la tercera temporada de The Mandalorian, que ya se confirmó hace tiempo. Y por último, y aunque sea de forma tangencial, también vamos a hablar de otra franquicia de alto impacto. Estamos hablando de Transformers y más directamente de su director, Michael Bay, que lleva intentando desvincularse de la franquicia, pues yo creo que desde la entrega número 2. Y al final rodó 5 por la insistencia del productor de Steven Spielberg. Y después del fracaso que supuso la última, todavía no se sabe si van a continuar, si van a seguir con el rollo de los spin-offs en algunos personajes, como el último que vimos, el de Van Bernie no sabemos absolutamente nada. Lo que sí sabemos es que Michael Bay, el director, tiene un nuevo proyecto, el remake de la cinta danesa Ambulansen, que se centra en dos hermanos que cometen un robo y, como suele pasar, éste sale mal y se ven obligados a tomar prestada una ambulancia. Una película que el propio Michael Bay define que será como un cruce imposible entre Tarde de Perros, Speed y Hit. Veremos a ver en qué queda. Aunque entre película y película de Transformers hemos visto a Michael Bay desenvolviéndose en otros proyectos, por ejemplo, vimos la interesante Dolor y Dinero y más recientemente en Netflix la cinta de acción con Ryan Reynolds 6 Underground, que la propia plataforma de Xtremeet dijo que en su primer mes vieron 83 millones de suscriptores en todo el mundo. O sea, 83 millones de reproducciones. Eso es una auténtica barbaridad. Y en fin, con Michael Bay y el remake de Ambulansen llegaremos al final de nuestro vídeo especial de noticias del día de hoy. Si te ha gustado, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, suscríbete, activa las notificaciones, comenta, comparte, todas esas cosas que decimos los youtubers. Y yo regreso mañana mismo a este vuestro canal del que hoy me despido con un fanático. Saludos amigos. ¡Chao!